Estamos organizando ahora un festival de rock, la despedida del año del rock en Tigre, se llama Rock en Tigre, recorrido por el tiempo, por la historia del rock, Box Day, Catupecu, Cordera, David Debon, una banda local de Tigre que surge de un concurso, se presentaron como 50 bandas, ya hay 3 seleccionadas que las pueden votar en el Facebook desde ahora, la que gane va a ser la que va a abrir el festival. El hecho de que haya bandas nuevas, que yo pienso que es algo correcto, que debemos los músicos ya consagrados, debemos apoyar, debemos apoyar a las nuevas bandas que necesitan ese tipo de apoyo, porque yo no puedo negar, ni puedo dejar de agradecer que Manal o Almendra nos hayan apoyado a nosotros cuando todavía ni siquiera me conocía a mi mamá. La caravana mágica está dando síntomas de alegría, de buena música, de arte, porque es una banda que se viene y fue creo que bastante oportuno el productor llamarnos para formar parte de la grilla, la caravana está siendo convocante en este momento, cosa que no lo era, recién ahora está empezando a pasar eso, y está bueno que si yo hiciera un festival, no me lo he puesto a la caravana mágica. Es un festival en el que se hace en Tigre, que están todos mis compañeros ahí, bueno, recién estuviste con un compañero de Acordera, compañero, nada, Willy Quiroga recién también lo vi, que con Box Day hace mil años que nos conocemos, desde que empezamos los dos con su grupo, yo con el mío, con Polifemo, qué sé yo, así que, bueno, el resto de las bandas que van a tocar. Lo que nos halaga es estar compartiendo con clásicos totales como David Le Bon o Box Day, que la verdad que es alucinante, siempre los festivales tienen una cuota aparte de un show normal, porque compartís camarines con otros músicos, a veces compartís escenario y subís a tocar en temas de otras bandas, y se genera como una magia muy interesante, y bueno, este festival que se hace por primera vez, que me parece que va a estar buenísimo, como nos estaban contando, como te decía, compartirlo con Box Day, Gustavo Cordera o David Le Bon, la verdad que es alucinante, hay mucha expectativa, seguramente vamos a hacer algo arriba del escenario. Catupeco este año cumplió 20 años de carrera, ¿no? Y yo supongo que lo de banda nueva, siempre fue una banda que se fue renovando, todos los discos son diferentes, fue cambiando de estilos, siempre dentro del rock, por supuesto, pero con de todo, hubo de todo, creo que es una banda muy versátil, y quizás eso es lo que se llama de banda nueva. Es el sábado 13 de diciembre, en Tigre, un lugar que se llama Pipa Tigre, es al lado del puerto de Frutos, bien fácil de llegar, cerca de la estación de tren, hay todos los medios, todos los colectivos, estacionamiento gigante al lado, y las entradas están a la venta desde ahora ya en tuentrada, tuentrada.com. ¡Gracias!